como agentes seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca como baja como andeamos y estamos estamos trabajando se pone dura la cosa pero bueno estamos ahí cumpliendo así que nada toda la gente que se va agregando a la familia aquí de youtube a todos los que están agregándose a también instagram muchas gracias por estar ahí pendientes y bueno el martes tenemos la entrevista con inti limani así que estén atentos ahí a las 21 horas de chile 18 de méxico 20 de argentina y 03 aquí en españa así que estén atentos y le damos duro ahí con la entrevista vamos a ir con un pedido de uno de nuestros mecenas el glas mecle entró este mes pasado creo hace un mes y medio más o menos y es una revolución es una persona bastante conocida del ambiente de la música en chile así que tiene cosas increíbles las que está aportando adentro de la comunidad es un tipo muy querible también y aporta digamos está todo el tiempo activo ahí con toda la gente sobre todo en pecho no en lo que es el disco es impresionante lo que está aportando ahí no puedo adelantar mucho porque la gente que quiera vaya ahí porque se va a dar cuenta las cosas que estamos haciendo ahí adentro están muy buenas muy buenas y son cosas únicas digamos están y muy contento así que nada me va a matar hace la tuya posta qué buena que estuvo se tiró de arriba de un placard fue buenísimo vamos a ir con un pedido entonces de mecle vamos a ir cumplido los jaibas en los jardines humanos cuidado que ese es ahí salí de ahí que me vas a tapar vamos a darle tac tac trick trick y vamos va a salir estén atentos porque este disco para mí es uno de los que tiene la mejor grabación de ellos para mí es para mí desde mi punto de vista tienen muy limpia la grabación es perfecta perfecta para mí es como que se alinearon los planetas este disco es impresionante impresionante con la lírica altísima de violeta y la interpretación de ellos es una cosa única y que este este tema no lo escuchamos nunca así que vamos a prestar mucha atención fíjense porque esto es una cosa que hacen mucho ellos te ponen un una mano de cada una de claudio de cada lado de sus oídos impresionante esto es impresionante hermoso y único casi porque muy poca gente te panea un el piano generalmente va al medio o lo utilizan digamos en forma digamos en toda la mano todo lo que es el sonido del piano de un costado o del otro que te ponen una mano de cada lado es una cosa extrañísima cosas de esta gente que hace toda su aparte de la música que ya es una cosa digamos un conjunto de género con cada uno de los instrumentistas ya saben todo lo que pienso de ellos no me voy a repetir pero lo que digo en la parte de la grabación le agregan un plus es una cosa impresionante bombo leguero al medio y piano los jardines humanos que adornan toda la tierra pretendo de al ser un ramo que bueno aquí está esta hormonización y aparte súper digamos solemne cortante espectacular hermosa y muy bien digamos grabada escuchen lo que son las las tesituras de las voces toda una hacer una escalera son tres voces excelente excelente digamos y y bueno lo que digo el minimalismo hasta ahora puro y y solemnidad sobre todo no está muy bueno le ponete cómodo hasta tirada arriba en adelante del monitor es grande gracias compañía pretendo de hacer un ramo de amor y con descendencia de amor y con descendencia que buena que está la pronunciación escuchen porque están buscando muchísimo que que se que se escuche la letra sobre todo no darle preponderancia a la letra que es lo que lo que ellos digamos interpretaron no de de los escritos de violeta ellos salió la música y salió toda la inspiración y acá están dando un beso también habla muy bien de ellos porque es un respeto hacia lo que son los textos es impresionante acá escuchan como como van digamos limpiando la coralidad y es perfecta la pronunciación de cada una de las voces fíjense ese detalle después un bombo y un piano a la parte instrumental es muy sencilla y solemne como digo cortante que es que oscuro qué oscuro es una cosa yo ya digamos como los he reaccionado muchas veces ya es una cosa que no me sorprende ya toda la riqueza que tienen pero presten la atención mucho porque es una cosa acuérdense de lo que veníamos y en lo que estamos ahora atrás hay como los que eran bombos legüeros se transformaron en unos bombos de orquesta esos que se ajustan que vieron que hay un tipo atrás que parece que hay una olla enorme bueno tiene un parche se ajusta y le dan con unas unas maderas con unas puntas de felpa que suena impresionante escuchen lo atrás es totalmente un tambor de filarmónica utilizan van cambiando estamos hablando de la misma canción va un minuto 50 y ya tenemos toda esta riqueza escuche también lo que son la riqueza de los teclados los arpegios ese dedo esos trinos que hace claudio son una cosa increíble y aquí combinado con el teclado de eduardo al centro son gente que está a otro level de lo que es la música fíjense este pedacito que te hicieron de un minuto la oscuridad que tiene y la complejidad porque hay armonía pero disonancia también es una banda que digamos por eso yo a veces me pongo serio con esta banda y me emociona un poco porque digo que van a después de unos años acuérdense lo que yo les digo dentro de 10 añitos van a empezar todo el mundo a descubrir y a agarrar una canción y diseminarla y decir mira esta parte lo que hicieron mira cómo interpretaron esto porque esto es digamos todavía no es la punta del iceberg lo que estamos haciendo nosotros aquí en este canal es muy pequeñito la puerta que estamos haciendo pero lo que digo esto va a ir encrechendo y van a dar el lugar que merece esta música porque esta música es una cosa de otro digamos otro nivel digamos otro nivel compositivo otro nivel instrumental a todo nivel la grabación es una cosa hay hay pero pero aparte con toques de que no lo hace otra banda lo que digo panear una cosa los tones siempre la batería sale un lado del otro es una cosa todo todo distinto esta banda entonces claro locura río la presencia es una barca de amores que va revolteando mi alma y van y mando en los muertos Como una paloma blanca Viviendo las muertes muertos Como una paloma blanca Como una paloma blanca Otra obra, la parte solemne Y como lo me Acuérdense que ella, en Violetas Casi siempre hacía las canciones en guitarra La mayor vez que lo escuché Como una cantautora Totalmente minimalista Pero a por demás Y ellos lo que le agregan acá es un mundo Un mundo instrumental increíble Increíble, escuchen las capas que hay ahí De teclado Hay alguna cosa que yo todavía No estoy seguro Si es una quena o una flauta dulce Que va haciendo casi el mismo dibujo Arpegio que va haciendo Eduardo y se va acompañando Con la armonización que le hace Claudio Que es un espectáculo Después la parte cantada es Track Totalmente como debe ser La canción original Que no la conozco Pero en algunas partes La deben respetar bastante Como yo calculo Que son esas partes Donde son un poquito más cortantes Y más como tirando A totalmente indígenas El son y los tempos Es espectacular Es espectacular Y la grabación Escuchen las tomas que hay Sobre todo lo de aire Esta banda Tomaba muchísimo cenital Escuchan cosas Que el piano suena Como medio alejado Son cosas que hay que estudiar Esto Digamos Está bueno En la entrevista que yo le hice Me quedé muy corto Con todas las cosas Que le pregunté Porque cada tema Era para hablar una hora O dos o tres Entonces yo hablé Cuatro horas y media Con cada uno Y son gente que Gracias que me dio ese tiempo Y hablaban con una alegría tremenda Pero digamos Imagínense Estaría bueno Hacer un programa Estaría muy bueno Que Chile se dé ese gusto De tenerlos en vida Ellos mismos explicando sus canciones Yo creo que sería muy muy lindo Todas Todas Porque todas tienen Tienen Digamos Calidad como para estudiarla Y hablar un rato largo Un rato largo Porque tienes Millones de cosas De la grabación Tienes Cómo ellos interpretaron la obra La historia Es hermosa Porque esta banda Tiene una historia Increíble Que se tuvo que ir afuera Que volvió Que estuvo en Argentina Que estuvo en Francia Una cervecita Que no hicimos nada Todas El gato es impresionante En cualquier registro No tiene medida En agudos En medio Acá está en medio Y la está descociendo La esperanza La Gita Del Sentimiento Los graves No sé quién los hace Después si alguno Tiene algún Algún Digamos Alguna Algún dato O alguna Cree que viene por ahí Me lo puede poner Algún mensaje Porque los graves Estoy en duda Quien los puede haber hecho El gato los puede haber hecho Tranquilamente Hace cualquier registro No tiene problema Pero no creo que se haya repetido Que haya repetido Grabación de voz Puede haber sido Bueno Mutis casi siempre Armonizan agudos Con el gato Así que si alguno Tiene algún dato De ahí Quien hacía Quien tendía Hacer los graves Estaría bueno Creo que Gabriel Alguna vez me dijo Bueno En Alturas de Machu Picchu Hizo algunas Entonaciones en graves Y creo que Hacía los graves Así que creo que es él Porque los graves Acá están buenísimos Fíjense Porque Ustedes se van a quedar Con los agudos Acá En esta En esta combinación De voces Pero hay una en graves Que está Y Cómo está tomada Y aparte Está más baja Que las otras Está buenísimo Esta gente Lo que digo Que yo que me quedo En una En una armonización De coro Es muy rico Esto Esto es muy rico Y este disco Suena Pónganme audífonos Bueno Por Dios Aquí No Si estamos todavía Con los chiquititos Revolenlo Por favor Hacemos una Entre todos Hacemos una pequeña Colaboramos entre todos Y tratamos de que Escuchemos Porque se están perdiendo Unas cosas increíbles Al escuchar Traten de taparse Todo el oído Y a Digamos A abstraerse De lo que Puede ser Hablando un vecino O está en tu casa Todo ¿Qué comemos esta noche? Traten de abstraerse Así un poquitito Y escuchar esto Porque es otra Una cosa increíble Lo que se está perdiendo Sentimiento ¡Qué hombre! ¡Los dedos! Miren cómo se transforman las canciones miren lo que es esto, esto es una obra cada canción es una obra, tiene nueve minutos esta canción, pero es una obra digamos conceptual en sí mismo esta canción, después ya ni hablar de lo que es el disco esto es una cosa increíble escuchan lo que suena el bajo ese, cómo suena con los dedos cómo entró ningún elemento de ritmo únicamente el piano y está tocando un teclado que ni sé qué teclado es, pero suena como un teclado un órgano de iglesia no sé si será allá, en esta época yo creo que ya tenían sintetizadores no recuerdo bien, si alguien lo tiene ese dato por favor, agradezco que me lo pongan ahí y así vamos creciendo todos, a toda la gente que le interesa entrar con Mecle aquí al Patreon, aquí abajo aquí arriba, no abajo, arriba le va a salir un cartelito y es un tutorial para que puedan entrar ahí a cualquiera de los clubes el club Paneo, entrar a Discord el club Arrivederci, una canción al mes le reacciono y el club Infernal con dos canciones al mes seguimos escuchen los dedazos escuchen los dedazos lo que suena esto chicos, escuchen lo que hice es acá impresionante, lo que digo, le da en efecto a la caja en este lugar escuchen porque queda sonando como una hora la caja es un infierno escuchen lo que se cambia, vamos de vuelta acá escuchen la entrada cuando entra esa batería, el poder del bombo escuchen te revienta con la caja el bajo le va a dar la entrada porque es grave el bajo fue distorsionado aparte no, eso es el mini loop que bueno, el silencio se me mata espera ¿cuánto parche rompió este bombo? escuchen con la violencia que le pega a la caja es una marca de amores que va revolcando mi alma y va anidando en los puertos como una paloma blanca y van anidando en los puertos como una paloma blanca como una paloma blanca esto no se puede aguantar no se puede aguantar déjense de joder bajo batería al centro tarra torsión bien potente izquierda y el mini loop a la derecha escuchen esto, por favor, presten atención o sea, te supera te supera porque la grabación que tiene esto es una es pasado ya está pasado de calidad está pasado de lo que suena esa batería con el bajo y escuchen lo que dije la separación de estos instrumentos que le dije antes guitarra bien distorsionada y con mucho sustain tirada a la izquierda y el teclado del mini loop haciendo el mismo dibujo la misma melodía tirada a la derecha el bajo ya muchísimo con ese bombo tan aplicadísimo en el centro de mi ramo escuchen los coros estos, precioso la rosa del corazón el árbol más avistoso y el fruto de escuchen el tonazo, ese es precioso escuchen los tonazos que te mandan a la izquierda todo es, digamos, selectivo y aparte no te lo esperas nada derecha, izquierda, centro un poquitito a la derecha, un poquitito a la izquierda abajo cosas, atrás es una cosa de tantas texturas y fíjense esta canción las partes que tuvo cuántas partes tuvo ustedes la contaron pero por lo menos ocho partes partes dentro de la canción distintas, de melodía distinta mezcladas en una canción y que todo eso armonice en un todo en nueve minutos con la hermosa letra de esta mujer que es una cosa increíble con la coralidad que hicieron la mezcla de instrumentos acá suena increíble esa parte que me tuve que levantar porque esa batería está afinada está afinada con el bajo están afinadas justo afinan los instrumentos esta gente la batería una cosa que no escuché en mi vida digamos, no escuché en mi vida que un tipo afine el ton a los tonos que va a tocar el otro instrumentista son cosas que no ustedes, digamos, lo ven como como una cosa normal porque no sé porque ya lo sabían o yo lo desconocía totalmente que era la complejidad que yo escuchaba cosas raras pero cuando me lo explicaron dije, tío se despeina se baja la batería no tienen problema pueden estar con este ritmo una hora está bueno qué buena que está haciendo loco de la pasión aquí el bajo es súper grave van cambiando todo escúchense que antes se escuchaban todos los deditos y ahora está súper grave y van variando todo Sampoña Sampoña con Elia ¿Cómo Sampoña? Sí, puede ser Guido ¡Woo! contestándose Gabriel acá qué muñeca tiene que luchar cambia el tiempo se hace bosta tiempo, tiempo, tiempo cuántas partes tiene esta canción que muñeca que muñeca que muñeca que muñeca no ¡No, no, no! ¡Escuché lo que hace Gabriel en la caja! ¡Escuché las raspadas! ¡Escuché sus ojos, cariño! ¡Escucho niño, que tiene gente celestial! Yo no me acuerdo ni un tercio de esta canción, ¡por Dios, son capos! Los que suena, ¿eh? Me parecía... Mirá el pedobre que está sin animal, ¡por Dios! Los que suena, los que suena, la guitarra, todo lo chino, impresionante. Mirá el pedobre que está sin animal, ¡por Dios, son capos! Igual, ¡qué tremenda canción, chicos! ¡Qué tremenda canción! La verdad que me queda mucha música por ver de los Jaivas. Esta canción está buenísima, tremendo, de todo tiene. Los arreglos que tiene, cómo mezclan, creo que tiene 12 partes. Es como, digamos, una obra de un disco dentro de una canción. Es una cosa impresionante. Y aparte, las partes están disímiles, están distintas. Con tempos distintos, con armonizaciones distintas, con estilos distintos. Aquí hay unos arreglos súper cargados, como al final, con batería bajo. Y al principio era súper minimalista, indígena total, en el tipo de encare de lo que era la coralidad. Después le mandaron zamponia también en el medio de esto. Mucha música docta en el medio. Gabriel con un estilo jazzero en todo esto que estoy hablando, que también tiene mucho folclore. Es impresionante cómo te transforma baterías totalmente folclóricas con estilo de jazz. Una cosa que muy poca gente, un malambo te lo hace, pero parece que está un malambo totalmente nacido en Chicago. Una cosa rarísima. Y bueno, la grabación ni hablemos. La grabación es una capa de cebollas, es hermoso esto. Es hermoso. La verdad que, digamos, cómo te ponen un instrumento más arriba que el otro. Después te lo bajan. El bajo al principio empezó súper con un contacto de dedos y agudos que se notaba muchísimo. Y al final súper grueso, apoyando, como afinado con el bombo de Gabriel. Una locura el apoyo que hicieron, los arreglos, cómo, digamos, las uniones de cada parte son un arreglo atrás de otro. Esta gente era como, digamos, como Mozart, como cualquier persona que te hace una sinfonía, pero en una canción. Es muchísimo trabajo que tienen acá. Es una locura esta canción. Más acordar a, qué sé yo, Tarca de Ocarina, canciones muy famosas de ellas. Para mí esta canción está al mismo nivel. Es impresionante. Impresionante. Nada, gente. ¿Cuánto duró la canción? ¿Cuánto estuve hablando? 26 minutos. Tremendo. Gracias, gente. Arriba de leche.